Lo que reflejas en mí es difícil descifrarlo La llama que enciendes aquí no es simple fuego, es un milagro Tu voz le da vida a mi ser y tus ojitos son regalos Y volando yo surco tu espacio embriagándome Refúgiame en ese lugar que has guardado para mí Háblame y dime la verdad, dime que sientes lo mismo Siente mi cuerpo entregándose al tuyo Siente las ganas que invaden también Siente mis manos enredadas en tu pelo Cómo se funde mi pleno Oh, oh, oh Oh, oh, oh Besos que detienen el tiempo En la más profunda calma Fragmentos de pasión y placer Me llevan a enloquecer Refúgiame en ese lugar que has guardado para mí Háblame y dime la verdad, dime que sientes lo mismo Siente mi cuerpo entregándose al tuyo Siente las ganas que invaden también Siente mis manos enredadas en tu pelo Cómo se funde mi pleno en ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Refúgiame en ese lugar que has guardado para mí Háblame y dime la verdad, dime que sientes lo mismo Oh, 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 oh Siente mi cuerpo entregándose al tuyo Siente las ganas que invaden también Siente mis manos enredadas en tu pelo Cómo se funde mi pleno en ti Oh, 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 oh Siente mi cuerpo entregándose a mi palo en ti Oh, 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 oh Gracias por ver el video